Está la expectativa de qué va a ocurrir el próximo domingo 11 de junio. No hay un lugar en Puerto Rico donde no se esté hablando del plebiscito. El resultado es una derrota masiva. Unos, como el ex senador Ángel Rosa, se oponen a la anexión. Es un plebiscito en el que solamente participarán los que creen en la estadidad. Los que quieren convertirse en Estado, como el analista político Luis Dávila Colón, ven esta oportunidad como la salvación. El efecto de la estadidad crea un boom económico brutal. Un boom que tú lo has oído, la historia te lo dice, en Alaska y en Hawái fue brutal. Esos fueron los dos últimos estados en anexionarse en 1959. Lo cierto es que en medio de este debate los boricuas continúan abandonando la isla. Obviamente, aparte de la mucha ropa que tengo, pues compré tradicional otra más. O sea que mañana mismo te vas. Se va porque ya consiguió trabajo en el estado de la Florida y también porque su esposa perdió su empleo como maestra en Puerto Rico. Minnelli ganaba 21 mil dólares anuales. El sueldo no nos daba. El sueldo no nos daba para... O sea, siempre estábamos en el hoyo, como uno dice. El mes que viene seguirá los pasos de su marido con las dos nenas. De quedarse aquí, dicen, no tienen futuro. Como ellos, cientos de miles de puertorriqueños se han ido, la mayoría profesionales. Están quedando más bien la isla con gente de edad avanzada. Porque la mayoría que estamos saliendo de aquí somos jóvenes, como nosotros. Y la realidad es que... ¿Y quién va a contribuir al fisco entonces? Ya el país está en problema. Pues mira, esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Tal vez por eso es que algunos sectores estén empujando a la anexión. Este referendo iba a ser solo entre la independencia y la estadidad. Eso es lo que se intentó legislar. Porque el partido de gobierno, que es el partido pro-anexión, está tratando de, con esa legislación, polarizar al electorado puertorriqueño. Pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos le lanzó una curva al actual gobierno de Puerto Rico, exigiendo que la consulta popular tenían que incluir como opción seguir en la misma condición. Algo a lo que los anexionistas se oponen. Ahora, más que nunca, es importante hacer otro mensaje contundente para con nuestra gente y para los Estados Unidos, de dejar saber que ya no queremos este sistema colonial y que vamos a escoger entre soluciones. Los partidos de oposición han llamado a un boicot del plebiscito. ¿Usted cree que va a ganar la estadidad? Yo estoy seguro que prácticamente sacará el 100% de los votantes porque ningún otro grupo político importante en Puerto Rico está llamando a la participación. Ese resultado no será válido, dice la oposición. En todo caso, los anexionistas tendrían que ir al Congreso de Estados Unidos y comenzar un largo proceso para un ajuste político y económico. ¿Usted cree que Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, está listo para aceptar a Puerto Rico? En este momento no. En este momento no. Primero, esto es un Congreso dividido. Segundo, esto es un presidente tostado, loco. Otro punto que para algunos en Puerto Rico los está empujando a la estadidad es la reciente liberación de Óscar López Rivera, puertorriqueño que pasó más de tres décadas en prisión federal por terrorismo. ¿Quién sabe? Óscar. Bueno, señor presidente, yo me siento puertorriqueño, pero también me siento venezolano entre cuándo y cuándo. Con quien está hablando es con Maduro, el presidente de Venezuela. Estamos al servicio de la dignidad y del futuro de Puerto Rico. Y esto no le cayó muy bien a muchos boricuas que ven la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Eso es lo que está en juego en Puerto Rico. Aquí hay una vertiente que es socialista, que cree en la independencia y que es muy chavista. Por ahora, todo parece apuntar a un primer paso de los boricuas en la anexión a Estados Unidos. ¿El perrito también se lo van a llevar? ¡Sí! Así como los Calderón Ortiz, muchos puertorriqueños ya se están integrando a Estados Unidos sin esperar lo que pase en la isla. Y en todo caso, si al cabo de los años Puerto Rico se convierte en el estado número 51, ¿en qué parte de la bandera de Estados Unidos pondrían la estrella de la isla del encanto?